de la semana santa. Inician las vacaciones de Semana Santa y por tierra, aire y mar, más de dos mil cien elementos de todas las corporaciones garantizarán su tranquilidad. Este periodo vacacional que hoy inicia implica redoblar esfuerzos de nuestros compañeros policías en el compromiso de proteger al patrimonio de quien sale a disfrutar de su tiempo libre. Dentro del plan de estudios de escuelas secundarias se implementan asignaturas de conservación de las tradiciones y hoy la escuela Andrés García Lavín dio muestra de ello. Existe una asignatura estatal en lo que es el nivel secundaria en donde se fomenta precisamente los valores, la cultura de nuestro estado de Yucatán. Cerca de mil niñas y niños yucatecos reflexionaron sobre diversas problemáticas que afectan su entorno tales como drogadicción, violencia centrafamiliar, así como redes sociales. Hace 16 años el DIF nacional lanzó esta convocatoria para crear este muy bondadoso programa de niños difusores con el único propósito de escucharlos. Tras la aprobación en Cabildo se presentó el programa municipal de desarrollo urbano Mérida 2017 al 2040. Todos tenemos la misma visión, todos dimos nuestras opiniones y entre todos decidimos junto con esta gran participación ciudadana cuál es la Mérida que queríamos hasta el año 2040.